La tarde de ayer, martes 23 de septiembre, un ladrón fue detenido por la comunidad del barrio La Viñas, en la margen izquierda de Montería después de que robara el bolso de una mujer. El incidente quedó registrado en video por la misma víctima, quien grabó el momento exacto en que el delincuente intentaba huir en una motocicleta. Sin embargo, la rápida acción de los vecinos frustró su escape. Uno de los habitantes, utilizando una escoba, logró derribar al ladrón de la moto, lo que permitió que las autoridades llegaran al lugar y efectuarán la captura, el sujeto ahora deberá enfrentar los cargos por robo.